Se trata como literalmente la secuela. Quieras que no, nos lo hemos tomado muy en serio. Groundhog Day is getting a sequel and it's in VR. What? Habiendo crecido en los 90, King no es fan de Atrapa en el Tiempo. Es totalmente un clásico atemporal y una película que hoy en día la siguen viendo y sigue siendo muy divertida. It was so different and unique, Slice of Life, America. It's got everything. It has, like you said, drama and comedy and some very emotional scenes. Todos que crecimos en los 80 y los 90, aparte de tener menos pelo, pues somos fans de Bill Murray y de Pansatoni. Look, here's the story. I'm in Punxsutawney to film a vlog post and my dad's thing. And when were you going to tell me? Siempre hemos partido de la base de la película, porque al final es un poco la guía que tenemos. Otras influencias, más allá de la película, lógicamente, sería el propio Invisible Hours y Sex y Brutal. Tengo que ayudar a ciertos personajes resolviendo ciertos puzzles, como en Sex y Brutal, en ese loop de día que se repite. We really liked the idea of a group who had worked on this time loop mechanic in one way or another. Y era muy interesante, pues, poder llevar lo que habíamos aprendido de Invisible Hours a algo más, algo más interactivo. Una especie de Invisible Hours interactivo, en el que pasamos de ser un fantasma a ser un elemento disruptivo que puede alterar el flujo natural de esa escena. El propio meollo del Día de la Marmota es un videojuego. Y luego las referencias que teníamos eran, por un lado, a nivel narrativo, los juegos de Telltale. Y luego también este elemento más de juguete, de interactuar con cosas, con objetos físicos, que tiene, por ejemplo, Yo Simulator o Rick and Morty Virtual Reality. If we're just trying to recreate what essentially is perfection, we're going to come up short. And that was what led us to moving the timeline forward to today, and then you playing as the son of Phil, as Phil Jr. And so the idea of what would it be like to grow up as the child of this character, of this bigger than life figure, was really interesting. It doesn't matter who you are, everybody has had challenges with their family. So often people get into a VR environment, and they don't have any consequence. I'm going to throw things, I'm going to, it doesn't matter, right? Which is so well, ties itself so well to what we want the player to feel like in the character of Phil Jr. This blank canvas, what kind of person I can aspire to be? But you are not going to do that at the beginning, you are just going to throw shit. Right. In all of that sort of deep philosophy, you can also throw shit. Creo que es un juego que está hecho para que la gente se lo pase bien. Hay un fondo de historia profunda, pero básicamente es comedia. Un poco como en la película, que tiene sus momentos un poco de más serios y profundos. Estamos intentando hacer un juego un poco gamberro. También tiene un poco de trasfondo de que, bueno, que tienes que hacer las cosas bien para arreglar tu vida y la de los demás. Ahora, estoy poniendo en un descanso total mental. Un descanso total mental.